Aquí está, señoras y señores, el club atlético Peñarol. Aparece la rayada en el campo de juego del Estadio Centenario con este recibimiento que le da a su público, su tribuna. Tres puntos atrás de su rival de siempre. Busca una victoria clásica que lo deje arriba, con los bolsos y con los tuertos para definir en la última fecha. Saluda Peñarol a su tribuna, a su gente, a su público. Ya está la rayada, ya está la blanca, ya está el clásico. La pasión más grande que tiene mi país por el fútbol. Es Peñarol, es nacional, la mesa está servida. Clásico de Liguilla por la Copa Raúl Barizoni. Se viene un nuevo clásico del último torneo de la temporada. Estamos pronto Roberto, dale. Poner a rodar, Silveira. Se mueve, se mueve, se juega, se juega. Peñarol nacional. El clásico de la Liguilla por la Copa Raúl Barizoni. Viene en centro, cerrado. ¡Charlie! ¡Gol! Gol de Peñarol, carro, bueno. Gol de Peñarol, Charlie Wood. El anticipo del artiguense. En el primer palo se mete como una cuña. La manda a guardar. Pega primero Peñarol en el clásico de la Liguilla. Peñarol de en Silveira. Puede estar el segundo de Peñarol en esta. ¡Ahí viene Pacheco! ¡Gol! Gol de Peñarol Antonio Pacheco, señores. Balón cruzado, Saltavera, pica 10 del arquero Viglienti. ¿Qué pasó? Se va, se va el chengue. Segunda amarilla. Roja para el capitán de Nacional. Se queda con 10 futbolistas. Frutilla. Se va el chengue Morales que se lo quiere comer a Silveira. Se queda sin el capitán para el final. Y no lo tendrá en la última fecha frente a Danubio. Segunda expulsión clásica para Richard Morales. Habla con Cardelino. Cardelino trata de cañarlo. Le tira la camiseta a los hinchas de Peñarol. No lo debe hacer Richard Morales esto. Le tira la camiseta a los hinchas de Peñarol. Es una locura. Le tira la camiseta a los hinchas de Peñarol. No lo debe hacer Richard Morales esto. No lo debe hacer Richard Morales esto. Es una locura. Pacheco y la revolución del penal. Y ahí está Alcoba, ¿no? Es Alcoba, ¿no? Sí, señor. Es Alcoba el que está citando la bandera de Peñarol. Festeja la victoria clásica Bueno, Darío Rodríguez, Omar Pérez y Pacheco Con la olímpica Del otro lado contra el Pozo Está el resto de los jugadores de Peñarol Que con su victoria de hoy Han llegado a la punta de la liguilla Faltando una jornada Aquí estaba el Sibiriano Baxter Está Guirregaray también El pueblo carbonero está festejando La victoria clásica aquí en el Estadio Centenario Siguen festejando señores Los jugadores de Peñarol con su hinchada